¿Qué tal mis Paul Tini? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el tracklist y ya en frío lo que hemos visto sobre el Envy de Turbulence que nos ha dejado prácticamente helados y heladas. No ha sido el Envy que nos ha dejado bastante rotos y rotas. Es una canción que cada vez que la escuchamos, sobre todo con el Envy, nos dan ganas de llorar. Y ya sabemos bien todo lo que hay, pero es que recordemos que esa no es la canción principal de este comeback. La canción principal, bueno, en título junto... Bueno, es un álbum doble título, pero realmente la que interesa es The Real que ya se nos confirma en el tracklist, que estaba esta mañana yo acabando de despertar, miro el móvil y veo que ha salido el tracklist y yo... ¡Oh! Hay un motivo ya para empezar el día. Bueno, pues el caso es que tenemos nada más ni nada menos que un tracklist de 10 tracks. O sea que prepárense, vamos a hablarlos poco a poco cada canción. La primera es Turbulence, canción insignia, himno mundial de la tristeza. Canción a la que le pongo un 10, por supuesto. Pero empieza lo interesante con la segunda. La segunda canción tenemos Be With You, en la que, bueno, en la composición, letra y demás tenemos a los de siempre. En esta ocasión no está ni In-Gin y Hon-Yoon en sus partes, partes de rap. Y vemos la inclusión de Maddox, o sea que está bien siempre, en el mismo grupo de siempre, o sea que genial. Be With You suena a canción triste, la verdad. A canción lentita, rollo light, por ejemplo. Y si ya decía yo que Turbulence es una canción para terminar el concierto, Be With You tiene toda la pinta de que también, en plan, esto que te dicen que ya se acaba el concierto, que vamos a tocar la última canción y en realidad tocan como tres canciones más, pues Be With You tiene toda la pinta de ser esto. Ahora hablaré también sobre el concierto porque creo ya se nos confirma prácticamente con estas canciones que va a ser diferente a lo que esperábamos. Luego tenemos The Letter. La carta, ¿no? Si no me equivoco. Puede ser una carta para Eitini o puede ser una carta para su futuro, lo que les espera a partir de ahora después de todo lo que ha ocurrido. No se sabe, pero tiene muy buena pinta esta The Letter. Tiene pinta de que si quiere ser una canción rápida o una canción lenta, pero interesante va a ser. Pero atención, porque estas tres canciones van a ser las que hacen final a la era Fever, porque de resto tenemos Still Here, ya la conocíamos, Temazo Canción, que es un 10 que yo decía, jo, ¿en verdad debería salir como canción principal o canción en coreano? Porque es que es muy buena. Pues mira, dicho y hecho, antes lo digo, antes sale. Better, otra canción también, que solo era en principio para Japón y que han sacado la versión por fin en coreano, o sea que genial, aunque lo típico. Hay canciones en japonés que suenan mucho mejor que en coreano, pero veremos a ver qué tal suena. Esto es bueno también para poder ver estas canciones en directo en el concierto, porque es coreano y me imagino que no tendrán ningún problema en cantarlas, ya que controlan bien la letra y todo el tema, ¿no? Y la pronunciación. Luego viene The Real, ahí explotando. Esperen el enví, que seguro que va a ser una rayada. Ese sí tendrá más teorías de las que tuvo Turbulence. Y luego tenemos Full Kingdom. Prácticamente todas las canciones que salieron en el Kingdom, menos Ridenta, que fue la mejor para muchos y para muchas. Ridenta, obviamente, porque es una cover o una versión de una canción ya de Icon, si no me equivoco. O sea que es normal que no esté, por obvios derechos, aunque hay otros grupos que han hecho covers. Si no me equivoco, SF9 hizo un par de covers, y esas sí las sacaron en Spotify, Stan y demás. Así que, no sé, a lo mejor ATC podría haber hecho esto, pero bueno, no se sabe. Lo dicho, Wave, Overture, que dura muy poco, pero tiene que estar. Aunque, ojo, a lo mejor esta versión de Wave, Overture es más completa, tiene las partes de Mingi y demás. Porque luego tenemos Wonderland, tenemos el Answer o The Two Joy, y todo esto, en las que no habíamos escuchado la parte de Mingi, y no creo yo que nos pongan esa versión cortita que nos ponen en el Kingdom. Porque recordemos que en el Kingdom, por ejemplo, en la de Wonderland, si no me equivoco, o bueno, en Answer también, en la mayoría de veces, en las que llega la parte de Mingi, te ponen un Dance Break para hacer bailes y demás, para... Eso era para el Kingdom, pero claro, otra cosa es sacar la canción en un álbum, musicalmente, ya como track sin vídeo, ni ninguna actuación, hay que dedicar esa canción, por lo que a lo mejor vemos versiones enteras, por ejemplo, de Wave, Overture, que el... Eso fue guapísimo. Y luego tenemos otro, atención con esto, Over the Horizon. Horizon, recordemos, joder, que era una de las canciones que estaban incluidas en el epílogo de la era Treasure, y ahora la vemos aquí, pero esto tiene toda la pinta de que este álbum te prepara para lo que luego ocurría, que era el The Beginning, el principio de la era Treasure, que fue la era ya en la que ellos buscaban las aventuras, eran piratas y todo el tema. Es decir, todo esto es una preparatoria, o es, recordemos que es confirmado por ellos mismos que es una precuela, pero, atención a The Real, porque puede ser un enví que nos prepare totalmente con un final seguro, espectacular, a lo que luego fue el inicio de la era Treasure. Y ya recuerden que hay muchas referencias en la era de Zero Fever a la era de Treasure, y ya, que The Real empiece con ellos estudiantes, graduándose y todo el tema, y termine con unos 80s que ya se emprenden el camino a ser unos viajeros y a ser unos piratas, cuidadito con eso, porque puede ser una auténtica locura, ¿eh? No sé, para mí, obviamente tú ves esto y sientes que es un poco reciclado, pero no, obviamente, si extendieron las canciones de The Kingdom es un 10, las versiones de Stere here y Better está genial que lo hagan y también requiere su trabajo, al final es empezar una canción de nueva que ya habías hecho en japonés, o sea que es como hacer una canción de nuevo, aunque ya tienes unas bases de cómo es la canción. Y The Letter, y Be With You tiene toda la pinta de ser canciones eso, junto con Turbulence, para terminar el concierto. Hablando del concierto, yo creo que con este álbum se nos confirma que el concierto, esta nueva gira que vamos a ver en 2022, esperemos, porque el bicho está empeorando, pero bueno. Tiene toda la pinta de que va a ser una gira que va a empezar con Answer, va a empezar con Answer y va a ser todo Zero Fever, rollo Answer, Passion John Fever y Azen Fever, Inception, toda la era de Zero Fever, básicamente. Tiene pinta de que va a ser así, que la era Treasure va a quedar en el recuerdo, y si la quieres ver, pues allá tenían los DVDs esos que sacaron, o la gente que tuvo suerte de ir a los conciertos en el 2020, bueno, Corea. Siento esto, pero obviamente, si finalmente meten cosas de la era Treasure, estaré súper calmado y las disfrutaré un montón, porque recuerden que la era Treasure para mí fue increíble. Pero ya os digo, hay muchas canciones ya en la era de Zero Fever, como para meter también, a lo mejor meten las canciones más importantes, ya os digo, como Answer, pero yo creo que las canciones, todos los títulos de canciones de la era Treasure, no creo que estén en este comeback, la verdad. Sin más, aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, a mí este tracklist me ha emocionado mucho y me hace muy feliz. No tenía intención de comprarme el álbum, porque estoy ahorrando, obviamente, para cuando vaya a Madrid a verlos y demás, pero, joder, tío, es que te ponen este pedazo de álbum terminando el año y dices tú, yo quiero este regalo por Navidad. Bueno, nos vemos prontito, recuerden que estamos cerca de llegar a los 7.000 suscriptores, y eso incluirá que yo me ponga el pelo del color que ustedes quieran, que ya va creciendo, ¿vale? Que me lo había cortado mucho hace poco, así que vayan pensando qué color quieren. Nos vemos prontito en el próximo video, espero que les haya gustado. Gracias por ver este video, asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Adiós.